Hoy vamos a hablar de la intro más épica de Eric Johnson y te voy a enseñar las claves para empezar a dominar su estilo. Empecemos. No nos vamos a centrar tanto en la parte de los acordes ni en esa parte final donde hay un poco de púa híbrida, sino en la pirotecnia guitarrística que pasa a lo largo de este solo. Porque las notas en sí no son tanto problema, hay mucha escala pentatónica, un poco de escala menor, estamos en contexto de escala de mi menor, pero la verdadera pregunta es ¿cómo hace Eric Johnson para tocar la pentatónica tan preciso y tan rápido? Bueno, hay algunas claves que te voy a contar en este video que te prometo que si aplicas vas a poder tocar mucho más rápido este estilo de canciones. Si cumplo con mi promesa, suscríbete al canal y si no cumplo y estás suscrito, bueno, desuscríbete. Ya veo que terminamos el video perdiendo suscriptores. Si alguna vez intentaste tocar esta intro probablemente te pasó algo así. Y es que no sos vos, hay un truco que si nunca aplicas te va a costar mucho pasar de esto. A esto. Y el truco está en la mano derecha. Empecemos entendiendo el problema con el siguiente lick de Cliffs of Dover. Mirá lo que pasa cuando yo intento tocar este lick. ¿Qué ves acá? Quizá te hayas dado cuenta. Cuando empezamos a tocar rápido nos vemos en la necesidad de usar púa alternada. Que es esta técnica en que siempre que hacemos un golpe hacia abajo, después alternamos y sigue un golpe hacia arriba. Después golpe hacia abajo, golpe hacia arriba. Bueno, se entiende. Y es una técnica completamente necesaria para tocar rápido. Pero con este tipo de licks la púa se termina trabando entre las cuerdas. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, el primer paso es muy sencillo. Vamos a simplemente cambiar el ángulo de la mano derecha. Nuestro primer objetivo clave es lograr este ángulo de mano derecha. Que si te fijás está muy basado en esta inclinación y en este giro de muñeca. Esta técnica se llama pick slanting y yo la tomé de un video de Troy Grady. Bueno, Troy Grady es un youtuber que hace videos particularmente sobre cómo tocar más rápido con la mano derecha. Se los recontra recomiendo. De hecho tiene un video dedicado a Eric Johnson sin el cual este video de hoy no existiría. Bueno, volviendo. Cambiemos el ángulo de la mano derecha. Parece poco importante, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, pero es una clave fundamental para poder hacer esto. Con este nuevo ángulo, si te fijás, la púa ya no está moviéndose de manera paralela a la superficie de las cuerdas. Ahora, por este giro de muñeca, cada vez que haces un golpe hacia abajo, te estás acercando al cuerpo de la guitarra. Y cada vez que haces un golpe hacia arriba, te estás alejando del cuerpo de la guitarra. Y eso tiene un lado positivo y uno negativo. Empecemos con el negativo. Cada vez que haces un golpe hacia abajo, vas a quedar capturado entre las cuerdas. En este caso, entre la tercera y la segunda cuerda. Y esto es muy malo, porque después, si querés hacer la púa alternada y hacer un golpe hacia arriba en otra cuerda, estás ahí atrapado entre dos cuerdas y es muy difícil realmente que te salga. Pero, cada vez que hagas un golpe hacia arriba, vas a tener un escape. Te vas a alejar de las cuerdas. Ya no vas a quedar capturado y vas a tener la libertad para ir a la cuerda que quieras. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, ¿te acordás que recién te decía que nos estábamos trabando entre las cuerdas cuando hacíamos púa alternada? Eso ya no va a pasar, porque como estamos tocando un lick con la escala pentatónica, una escala que tiene dos notas por cuerda justamente, cada vez que empezamos una cuerda con un golpe hacia abajo, la vamos a terminar con un golpe hacia arriba. Es decir, vamos a terminar siempre esa cuerda en posición de escape, facilitando la nota siguiente en cualquier cuerda. Como la pentatónica tiene dos notas por cuerda, tenés un escape garantizado y eso facilita muchísimo la precisión en este tipo de frases. Pensalo como un sacrificio. Cada vez que haces un golpe hacia abajo, quedás capturado y dificulta muchísimo pasar a la cuerda siguiente. Sin embargo, cada vez que terminás en un golpe hacia arriba, facilitaste un millón de veces el paso a cualquier cuerda. Y solamente haciendo esa modificación, mirá cómo cambia la cosa. Hay un pequeño tip extra que te puede servir y tiene que ver no tanto con el ángulo de la mano o de la muñeca, sino más bien con el ángulo de la púa. El tip consiste en girar un poco el ángulo de la púa para darle un poco más con el canto y no tanto con la parte plana de la púa. De esta manera vas a notar que se traba menos. La púa se encuentra con menos fricción cuando impacta con la cuerda y vas a notar que va más fluida. Bueno, volviendo a repasar este lick, entonces te vas a dar cuenta que ahora es fácil porque al ser dos notas por cuerda, empezando con un movimiento hacia abajo, cada cuerda vas a terminar en un movimiento hacia arriba y va a ser muy fácil la transición. Y si querés dominar esto, yo lo primero que te recomiendo es naturalizarlo. Primero intentar agarrar solamente una nota y que te sea natural este movimiento de muñeca. De a poco ir sumando velocidad y a poco ir sumando como frases o algo más parecido a este lick. Hasta que agarres más precisión. También hay una cuestión de coordinación que vas a notar que vas a tener que ir mejorando a la par de esta técnica. Una vez que lo lográs, la diferencia de velocidad es abismal. Listo, ya está. Aprendimos el truco para tocar la pentatónica rápido. Ya podemos tocar como Eric Johnson, ¿no? No. Porque Eric Johnson no toca solamente licks de dos notas por cuerda que te facilitan siempre terminar con este escape cómodo. A veces toca licks que tienen una nota por cuerda, o tres, o cinco, y la cosa se pone mucho más complicada con esta técnica. ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, como te decía Eric, a veces toca distinto número de notas por cuerda. De hecho, es muy conocido por utilizar grupos o agrupamiento de cinco notas en una dirección. Pero vayamos un poco más despacio. ¿Qué son las agrupaciones? Bueno, un ejemplo de agrupación de notas es un conjunto de notas en una misma dirección. Por ejemplo, si yo toco esto... Estoy tocando básicamente un grupo de cinco notas que descienden, luego un grupo de cuatro notas que descienden, y luego un grupo de seis notas que descienden. Otra forma de abordar estos grupos de nota puede ser grupos de nota por cuerda. Entonces, si yo toco esto... Puedo pensarlo como cuatro grupos de seis notas por cuerda. Y como te decía, Eric Johnson suele tocar grupos de cinco notas en una dirección. Y esto, lamentablemente, nos va a complicar un montón el big slanting. Porque antes lo teníamos demasiado fácil. Tocábamos pentatónica, dos notas por cuerda. Como te decía antes, siempre empezábamos con un apudo hacia abajo. Entonces, siempre terminábamos todas las cuerdas en posición de escape. Dándonos la facilidad de pasar a cualquier cuerda con facilidad, justamente. Y la clave de esto es que dos es un número par. Dos notas por cuerda, al ser un número par, significa que siempre que empezás con un apudo hacia abajo, terminás esa cuerda con un apudo hacia arriba. Vas a encontrar exactamente el mismo resultado con cuatro notas por cuerda, por ejemplo. Pero, si tocamos cinco notas por cuerda, de repente quedo capturado justo cuando tengo que hacer el cambio de cuerda. Y ahora, si quiero cambiar a otra cuerda, manteniendo la púa alternada, tengo que hacer este movimiento terriblemente ineficiente de escape. Lo cual no va a dar buenos resultados. Y si bien Eric Johnson no suele tocar cinco notas por cuerda, sí es muy común que toque cinco notas en una misma dirección. Por ejemplo, en este leak. A pesar de que no son cinco notas por cuerda, sí son cinco notas descendientes y terminan el mismo resultado. El último golpe es hacia abajo y termina la púa capturada. Y acá parece que no tenemos salida. Si queremos utilizar el pick slanting, este ángulo de mano derecha que nos permite quedar capturados y escapar para arriba, y al mismo tiempo utilizar la púa alternada para ganar la velocidad, todo este método que venimos trabajando en este video, resulta imposible de tocar. Y a la vez, si dejamos de tocar púa alternada, perdemos esa velocidad que buscábamos conseguir. ¿No? Bueno, eso nos lleva a la clave de este video. El sweep picking. Nuevamente no puedo dejar de pasar la oportunidad para darle crédito a Troy Grady, porque esto está completamente en su canal de YouTube. Yo no lo descubrí, fue cosa de él. Pero antes de contar el truco, les cuento qué es el sweep picking, por si alguno no sabe demasiado esta técnica. A diferencia de la púa alternada, en donde siempre que hacemos un golpe hacia abajo, sigue un golpe hacia arriba, y después hacia abajo y hacia arriba, porque siempre alternamos en este orden sin romperlo, el sweep picking lo que hace es tocar dos notas en la misma dirección. O sea, abajo, abajo. Y particularmente esto sirve cuando tenés dos cuerdas consecutivas. Primero golpear, por ejemplo, la tercera cuerda, y después golpear la segunda cuerda. Si ese golpe en la tercera cuerda te quedó con un golpe para abajo, podés hacer sweep picking y pasar a la segunda cuerda, dando continuidad a ese movimiento. Una forma de no perder velocidad, y particularmente una forma que nos va a ayudar a no quedar capturados. Cuando Troy Grady analiza a Eric Johnson y su técnica de mano derecha para saber cómo hace todos estos recursos súper complicados a la velocidad de la luz, se da cuenta de eso. Cuando Eric queda capturado con este pick slanting, utiliza el sweep picking para pasar a la cuerda siguiente. Al quedar capturado entre cuerdas, no sigue tocando púa alternada. Hace este sweep picking, pasa a la cuerda siguiente, y después sigue tocando cómodo. Estamos hablando de que estos leaks están armados al milímetro, de forma que siempre le quede cómodo para la mano derecha, y por eso puede generar muchísima velocidad. Ya sea tocando números pares de notas por cuerda, de manera que siempre la púa escape hacia arriba, o tocando números impares de notas en cualquier combinación de cuerdas, pero utilizando un sweep a la cuerda siguiente cada vez que quede capturado. Es una idea brillante. A mí lo que me partió la cabeza cuando lo estaba practicando es que uno tiene que tocar estas cosas más concentrado en la mano derecha, muchísimo más concentrado en la mano derecha, que en la mano izquierda, y es algo que los guitarristas no hacemos mucho. Y al principio parecía súper incómodo y antinatural, y por eso me salía de manera muy desastrosa. Pero una vez que mi mano derecha lo empezó a entender, fue mucho más fácil generar velocidad. Y uno podría pensar, ya está, terminamos esta dificultad técnica, podemos tocar ahora los temas de Eric Johnson, ¡por fin! Pero todavía la verdad es que queda una dificultad musical que es muy importante para que esto suene bien. Y es precisamente la culpable de que esta intro en parte suene tan cautivante cuando la escuchamos. La dificultad de la que hablo tiene que ver con la disparidad entre la cantidad de notas que agrupa Eric Johnson, estos grupos de notas que mencionábamos hace un ratito, y la velocidad a la que toca esas notas. Pero tranqui que vamos por partes. La velocidad de las notas es lo que en música llamamos muchas veces la subdivisión, que no es más que la cantidad de notas que entran en un pulso, pero incluso vamos a ir un poco más atrás. La música se puede medir en estos pulsos, que son unidades de tiempo constantes. Una canción tiene muchos pulsos, pero si hacemos zoom y nos centramos en un pulso, podríamos empezar a probar distintos ritmos, distintas subdivisiones. Por ejemplo, si hago un sonido largo, que dure lo mismo que los pulsos, sonaría de esta manera. Ahora probemos dividirlo a la mitad. Por ejemplo, hacer dos sonidos dentro de un pulso. O tres sonidos dentro de un pulso. O cuatro. Va aumentando la velocidad. El pulso no aumenta de velocidad. El pulso siempre es igual, es constante, pero yo al meter más notas dentro de un pulso, esas notas tienen que durar menos para entrar, por ende son más rápidas. En este sentido, podríamos medir esta parte de Cliffs of Dover en semicorcheas, lo cual quiere decir cuatro sonidos dentro de un pulso. Y acá viene el tema de la disparidad. Cuatro sonidos por pulso es lo que llamamos una subdivisión de cuatro, podemos decir. Sin embargo, yo te dije que a Eric Johnson le gustaba mucho agrupar cinco notas descendientes. Tenemos una subdivisión de cuatro, pero una agrupación de cinco. Y esta es precisamente la razón por la cual suena tan interesante su guitarra. Fijate la diferencia. Si escuchas este lick en donde estamos en una subdivisión de cuatro, y también estamos agrupando las notas de a cuatro notas descendientes, vas a notar que suena bastante lineal y predecible. En cambio, Eric Johnson toca este mismo lick, pero haciendo grupos descendientes de cinco notas. O sea, grupos de cinco notas, pero la misma velocidad. Esta es la clave. Seguimos en una subdivisión de cuatro. Y es mucho más interesante ahora. Si lo analizamos, lo que sucede acá es que el pulso está cayendo cada cuatro notas. Entonces se siente una especie de desplazamiento. En el primer grupo de notas, el pulso cae, acentúa la primera nota. Pero como tenemos un grupo de cinco notas, todavía nos quedó una pendiente. Terminó el compás, está por arrancar a sonar el siguiente pulso, pero el grupo todavía no terminó de sonar. Falta una nota. Entonces cae el pulso, acentúa la quinta nota y vamos a empezar a sentir que se sigue desplazando. Porque nunca van a entrar las cinco notas dentro de estos compases, dentro de esta subdivisión de cuatro. Por eso hablamos de una disparidad. En el siguiente grupo, el pulso va a acentuar la cuarta nota y en el siguiente va a acentuar la tercera y así. Este desplazamiento de la acentuación te da una sensación casi como de polirritmia, como si Eric estuviera tocando en otro tempo completamente distinto, pero al mismo tiempo suena que está súper clavado con el metrónomo, con el beat. Y acá lo difícil si vos querés practicar esto es entrenarte en no estar modificando la velocidad de las notas. Porque tu cuerpo naturalmente te va a pedir que siempre un pulso nuevo caiga con un grupo nuevo de notas. Algo como esto. Ese sonido un poco más lineal y predecible que comentábamos antes. Y si hacemos esto, estamos metiendo la pata. En conclusión, si vos querés empezar a dominar este estilo, tenés que trabajar, número uno, el ángulo de la mano y un poco también te recomiendo el ángulo de la púa. Viste, por un lado el pick slanting, que es esto de los escapes y las capturas, y por otro lado el ángulo de la púa, para darle un poco más con el canto a las cuerdas. Que eso es una recomendación extra, en realidad no es obligatorio. Por otro lado, practicar estos momentos en que quedás capturado entre las cuerdas y utilizar el sweep picking para pasar a la cuerda siguiente. Yo particularmente te recomiendo que intentes practicar el ritmo y que no se rompa esta sensación de, si estás tocando en semicorcheas, taca, 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 que no se rompa esa cuestión rítmica de taca, taca, taca. Viste, como al toque que tiras el sweep picking, lo primero que pasa es que se siente como que te quedaste trabado, fuiste más lento. Bueno, es difícil trabajarlo. Y número tres, dominar esta cuestión de disparidad de cantidad de notas y velocidad de notas, ¿no? Agrupaciones por ahí de cinco, pero velocidad, subdivisión de cuatro. De manera gratuita voy a subir a mi página de Patreon, que tenés el link en la descripción, un archivo PDF con la tablatura de Clips of Dover, pero además anotado todos los movimientos de púa, hacia abajo, hacia arriba, dónde va el sweep, para que puedas practicar esto y, bueno, que no te sientas tan solo cuando tengas que enfrentar esta canción, que es muy difícil. Si además querés mi rutina de práctica para un tema como Clips of Dover, qué ejercicios hacer, en qué orden, viste cómo ir subiendo la dificultad y la velocidad, te recomiendo que te suscribas a mi Patreon, eso lo voy a subir como un contenido adicional, así como también un video hablado, ¿no? Explicando realmente cómo muevo la mano, con unos ángulos de cámara que por ahí favorecen que vos lo puedas imitar y demás. Todas las direcciones de púa, todas estas cuestiones que están en el PDF gratuito, pero que por ahí si lo querés ver de manera más práctica, bueno, lo voy a subir en video también. Gracias, Patreons, por elegir esta canción para análisis y, bueno, amigos, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!